¡Rápido, rápido! ¡Pásame la revista! ¿Aquí tienes, Guasón? A ver... El próximo 27 de noviembre se celebrará el show del pan de jamón. El evento navideño de Claudio Nazoa y Amirka Rivero. ¿Por qué no vamos a divertirnos? ¡Aprobado! Además, los niños menores de 6 años no pagan. ¿Qué? ¿No pagan? ¿En serio, Guasón? ¡Claro! ¡Miren el website! ¡Guau! Un evento familiar. ¡Es Claudio Nazoa, el del pan de jamón! ¡Exacto, exacto! ¡Estará con Amirka Rivero, par de bollitas! 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 ¡Gracias!